¿Qué tal? Buenas tardes. En Alemania, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton ha advertido de una tormenta en la zona si no se dan pasos hacia la democracia. En el Cairo se suma hoy a los enviados especiales de televisión española Pepa Bueno. Pepa, parece que estamos... Bueno, pues en unos minutos vamos a volver hasta el Cairo con Rosa Molló, con Pepa Bueno y con todos los enviados especiales de televisión española. Aquí en nuestro país, el PP y el PSOE muestran discrepancias sobre el pacto de las pensiones. Rajoy asegura que su partido ya defendía las políticas de austeridad y Rubalcaba defiende el plan del gobierno y el consenso alcanzado. Volvemos a España, donde el vicepresidente del gobierno ha asegurado que el acuerdo al que han llegado esta semana con patronal y sindicatos no solo garantiza el futuro de las pensiones. Dice Rubalcaba que... Bueno, pues sobre esta negociación, sobre el pacto social-económico con los grupos políticos, ha hablado también hoy Izquierda Unida, quien ha anunciado que presentará un... La Policía Nacional ha destapado un fraude de más de 2 millones de euros a la Seguridad Social y al INEM. Hay 57 detenidos y todos titulares de supuestas empresas y otros 71 imputados. La investigación... Y en el centro de Barcelona ha habido un accidente de tráfico. Tres jóvenes de entre 18 y 20 años han perdido la vida en una colisión frontal y además hay otra chica que está muy grave. La Guardia Civil, en colaboración con Portugal, ha decomisado en Ayamonte, en Huelva. Casi 2.500 kilos de hachís y ha detenido a tres personas y no es el único golpe del narcotráfico. En Mallorca, Policía y Guardia Civil han participado en otra operación conjunta en la que hay 11 detenidos. Nos vamos ahora hasta los Montes Gallegos para hablarles de un gusano microscópico que está amenazando sus pinos. Se llama Nematodo y la Junta ya ha tenido que tomar medidas para evitar su propalacia. Y todavía no ha terminado el invierno, pero ya conocemos qué es lo que se va a llevar el próximo otoño. En Madrid se celebra estos días la Semana de la Moda Internacional, un salón donde se ven tendencias y también se cierran negocios. Claro, hasta LED. Bueno, hoy los sevillanos y las sevillanas han podido conocer un poco mejor el teatro del siglo de oro. Paseando por las calles y las plazas que... Nosotros vamos a terminar hoy este telediario desde Egipto, donde siguen un día más y llevan 12 días las protestas contra el régimen de Moab. Así que volvemos al Cairo. Pepa Bueno sigue allí en la ribera del Nilo.